Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias de Clash Royale, el día de hoy les traigo un video bastante interesante y es que Clash Royale nos acaba de compartir un blog en donde nos explican detalle a detalle en que están trabajando o sea que es lo que va a venir en las próximas actualizaciones en este video les estaré hablando de nuevos eventos, una tienda de temporada, nuevas monedas de temporada, cambios en el Pass Royale y lo más interesante llega el nivel 15 a Clash Royale ya saben quédense hasta el final de este video para que estén como siempre muy bien informados y sepan a la perfección cuando es que van a empezar a salir todas estas cosas y cuando posiblemente salga la nueva actualización de Clash Royale como dato adicional todos estos cambios que Clash Royale quiere hacer van a ser en los primeros 6 meses así que para junio o julio de este año se espera que todo lo que diga en este video ya esté dentro del juego y por último no se les olvide tampoco suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos sin nada más que agregar comencemos con este video estamos comenzando el nuevo año 2023 y Clash Royale quiere compartir con nosotros en qué están trabajando y qué podemos esperar del juego en los próximos 6 meses, no en el próximo año para comenzar quieren renovar las recompensas de cada temporada el objetivo principal de Clash Royale es hacer que las temporadas sean más interesantes para los jugadores y ofrecernos nuevas formas de desbloquear la progresión que nosotros necesitamos por ejemplo darnos más oro o más cartas y para eso quieren mejorar el Pass Royale han pasado ya casi 4 años desde que se presentó el primer Pass Royale y desde ese punto para acá han salido más cartas, más características y se han agregado un montón de cosas por eso es hora de una actualización en el Pass Royale además de recibir un rework en el diseño, el Pass Royale va a empezar a ofrecer diferentes opciones para diferentes jugadores y obviamente también va a haber una mayor variedad de recompensas lo que eso significa es que el Pass Royale va a tener un valor aún mejor para nosotros lo que lo va a convertir en una compra casi obligada cada temporada por ejemplo si nosotros empezamos a jugar Clash Royale y no tenemos buen nivel nos van a ofrecer diferentes cosas que las personas que ya llevan 6 años jugando a Clash Royale esto porque obviamente no van a querer lo mismo las dos personas tanto el que está comenzando como el que ya lleva tiempo van a querer diferentes cosas por ejemplo el que va comenzando quiere cartas para empezar a subirlas y el que ya lleva tiempo jugando lo que más necesita es oro porque las cartas pues ya las tiene allí el siguiente cambio que quieren hacer es en los eventos la pestaña de eventos es donde jugamos nosotros a los desafíos hasta este momento además del desafío clásico y el gran desafío nos muestra cuando están los desafíos especiales y los torneos globales pero entonces con esta próxima actualización el equipo de Clash Royale quiere que sea más atractivo al ofrecer más variedad de modos de juego y mejores recompensas por ejemplo hasta el momento el mejor desafío que ha sacado Clash Royale ha sido el del Super Mini P.E.K.K.A. entonces estos modos de juego especiales pronto van a regresar en la pestaña de eventos en donde ahora sí vamos a poder jugar todo el tiempo no solamente por tiempo limitado que por una semana, que por 12 días no, van a regresar para quedarse los vamos a tener, qué sé yo, por una temporada por 30 días, por dos temporadas o cosas así obviamente el desafío del Super Mini P.E.K.K.A. no va a ser el único también van a sacar yo creo que diferentes desafíos como por ejemplo el de Mega Elección, el de Touchdown o sea, van a sacar un montonazo de nuevos modos y también los que nos han gustado antes pasamos ahora con el siguiente punto y son las monedas de temporada y la tienda de temporada Clash Royale sabe que las recompensas de los eventos han sido insuficientes por ejemplo, por tener una victoria o dos victorias nos van a dar ya sea 2.000 o 3.000 de oro eso no alcanza y ahorita han cambiado los estandartes por esas pociones de bustear cartas que la verdad a mí no me sirven para nada entonces pensando en esto las recompensas de todos los desafíos se van a renovar y aquí es donde entra la nueva moneda de temporada y es que ahora en lugar de ganarnos oro de ganarnos fichas de estandarte de ganarnos pociones nos van a dar una nueva moneda de temporada que vamos a poder gastar en la nueva también tienda de temporada eso significa entonces que ahora nosotros vamos a poder obtener las monedas y vamos a poder gastarlas en lo que nosotros querramos obviamente que esté en ese momento dentro de la tienda de temporada por ejemplo puede que en la tienda de temporada te salga una carta que aún no hayas desbloqueado y que pues por qué sé yo unas 500 fichas o unas 100 monedas vas a poder desbloquearla entonces eso va a ser mejor que ganarte 3.000 de oro ¿no? se espera también que en esa tienda de temporada hayan un montón de cosas por ejemplo los magic items, cartas, oro, gemas, fichas de estandarte y muchas cosas más pasamos ahora con el último punto y el más interesante y es la nueva jugabilidad esta es la actualización más importante y más emocionante de Clash Royale y ellos están ansiosos por mostrárnosla pero vamos a tener que esperar un poquito más antes de que nos revelen algo importante pero lo único que pueden decirnos es que van a introducir una nueva interfaz o un nuevo launcher por así decirlo nuevas animaciones, nuevos diseños para el juego en general y aparte de eso vamos a desbloquear nuevos poderes para nuestras cartas favoritas esta nueva capa de juego va a venir junto con un nuevo nivel de cartas o sea el nivel 15 y afectará a una gran cantidad de cartas en el lanzamiento todo esto sigue en desarrollo todavía así que no hay mucho que mostrar pero hay que prepararnos porque el lanzamiento del nivel 15 sí o sí va a llegar este año yo desde ya les digo que empiecen a ahorrar oro porque imagínense para mejorar una carta a nivel 14 son 100 mil de oro para mejorarla a nivel 15 yo creo que van a ser 150 mil o incluso 200 mil porque en el nivel 15 vamos a desbloquear nuevos poderes en las cartas y por último Clash Royale también planea agregar más funciones nuevas y muchas cosas geniales durante el año pero de momento nos han puesto estas 5 cosas que vamos a ir viendo durante las próximas actualizaciones déjenme en los comentarios que les parecen estos nuevos cambios estas nuevas funciones que fue lo que más les gustó de estas nuevas noticias y que fue lo que no mucho les gustó y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo yo me despido mucho y nos vemos en un próximo video adiós adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.